El coaching ontológico es una disciplina donde trabajamos, es un camino de aprendizaje, lo que decimos es que vamos diseñando nuestra vida a través de un camino de aprendizaje. Entonces el coaching es la disciplina y nosotros somos coaches ontológicas, el coach es el entrenador y lo ontológico tiene que ver con el ser, entonces somos como entrenadores del ser, de la persona y en ese entrenar entrenamos desde el cuerpo, la emoción y el lenguaje porque entendemos que la persona tiene estos tres dominios, estos tres elementos. Entonces en este camino que vamos a realizar juntos de en dónde estoy y a dónde quiero llegar, atravesamos con nuestro cuerpo porque la verdad que nos lleva a todos lados, qué emoción me va a predisponer para esto que quiero lograr y cómo me dirijo, qué palabras elijo para decir esto a dónde quiero llegar. Entonces por eso hablamos de un entrenamiento del ser, por eso somos coaches ontológicos. ¿Qué herramientas le da el coach a la persona que está siendo coachada? Bueno, perfecto, exactamente, nosotros somos coach, trabajamos con un coachee, ¿no es cierto?, que se lo llama también cliente y en esta sesión de coaching lo que trabajamos es como ella decía, hay una declaración de que está en este lugar con esta circunstancia, esto está siendo hoy, que no le está permitiendo llegar a esto otro. A través de como decía ella, el camino de aprendizaje, una sesión conversacional, abordamos los tres dominios. Muchas veces no estás logrando llegar y tendremos que ver en qué emoción estás o qué te estás conversando a través del lenguaje a vos mismo que no estás generando posibilidad para llegar a este lugar, a esta meta, a esta relación con tu pareja, con tu hijo, en el trabajo, en el equipo de trabajo. Muchas veces, por ejemplo, temas cotidianos a traer en sesiones es cuando me comunico no me entienden o no me estoy sabiendo hacer entender un tema, ¿no es cierto? Bueno, se trabaja en abordar cómo estás diciendo lo que estás diciendo, para qué decís lo que decís y trabajamos en herramientas conversacionales y en que puedas verte a vos mismo cómo estás siendo y qué te falta aprender o qué te falta entrenar justamente para lograr esto que estás queriendo. El coaching lo que hace es expandir el potencial que ya tenés. Todos tenemos grandes potenciales. Muchas veces no los vemos y no nos consideramos posibles para nosotros mismos, que eso es uno de los temas que se va a trabajar justamente. O no sabemos usar, digamos. O no sabemos usarlo, o no lo hemos visto, o no lo hemos reconocido en nosotros mismos. Muchas veces nosotros decimos en el coaching, mi entrenador, Oscar Mayrana, ha visto en mí posibilidades en su momento que yo no las veía. Y él sí veía en mí, porque el coach siempre ve la posibilidad en el otro. Y decía, lo único que te falta es entrenar y verlos vos misma. Y así mismo, o sea, es poder vernos nosotros mismos, las actitudes, las habilidades, el potencial que tenemos dentro nuestro. Y si no lo tenemos, se entrena. Se entrena, se trabaja, se estudia, se aprende. Así que bueno, ese es el camino del coaching. Hablando de estudiar, la carrera está en posadas hace algunos años, ¿no es cierto? Sí, la carrera está en posadas desde el 2016, en este momento está terminando la tercera promoción. Son dos años de cursado, porque todo el primer año es esto que venimos conversando, ¿sí? Hacemos un trabajo interpersonal, nos miramos hacia nosotros mismos. Y el segundo año aplicás las habilidades propias y las competencias, y todo lo que hace falta para conversar con otros, ya sea con personas, y también trabajamos con instituciones dentro de organizaciones. O sea, el primer año el estudiante es coacheado, por así decirlo, para conocerse, para hacer su habilidad. No, el primer año se trabaja con distinciones personales como confianza, misión y visión, compromiso, distinciones lingüísticas, conversacionales, trabajo en equipo. Se trabaja inside, a vernos a nosotros mismos, a descubrirnos y fortalecernos en nuestro liderazgo personal. Por eso nosotros tenemos dos certificaciones. El primer año se van con una certificación de líder coach, avalado por la escuela. Y en el segundo año, como ella traía, se trabaja con las instituciones de la 7C-COP, que eso es un programa avalado por la APCOP, que es el ente regulador de la profesión en la Argentina, nacionalmente. Y es donde se aprende a hacer sesiones de coaching con otro, a intervenir en empresas, a ser organizacional, porque nosotros decimos que es una profesión comprometida en la expansión personal, organizacional y social, a través del aprendizaje ontológico. Entonces, en el segundo año certificás como coach ontológico con los avales de la FICOP y de la ACOP, para poder ejercerlo dentro de la Argentina o internacionalmente. Ah, es un certificado que nos permite trabajar afuera también. Sí, 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 internacionalmente también. ¿La conferencia de qué se va a tratar? La conferencia tiene como título Un mundo de posibilidades, justamente por esto que te traía Isis, de que muchas veces lo que queremos mostrar es esto, ¿no? Cuán posibles somos, qué posibilidad somos, para nosotros mismos y para el otro. Entonces, cada uno de los que va a insertar va a llevar un tema distinto, abordado desde un lugar diferente, pero todos planteados en la posibilidad. Entonces, somos, nosotros decimos que somos nuestros posibles. Bueno, pero es que yo te diga, bueno, sos una posibilidad, ¿cómo lo podés ver? ¿Cómo podemos conversar sobre posibilidad? Porque muchas veces posibilidad es confundida con un positivismo. Que yo te diga, sí, vos podés, vos podés todo. No, no se trata de que yo te motive sobre cosas inciertas, sino que... No es solo voluntarismo. No, para nada. Exactamente. Bueno, queremos llegar a esta meta, bueno, trabajemos para esto, pero veámoslo. Reconocete vos para reconocer en el otro. Porque muchas veces estamos en esta sociedad de decir, el otro no me comprende, el otro es el que no me escucha, el otro... O sea, es como que tenemos una otredad así, hacia el otro. Y nosotros mismos, entonces, bueno, trabajar la posibilidad desde nosotros para hacer posibilidad para ahora. No es solo vos podés, sino vos podés y estas son las herramientas para que encuentres el camino. Exactamente. De cómo llegar. Y yo te acompaño. Exacto. Esto es el 11 de diciembre a las 7 y media de la tarde en el Club del Ipliq. ¿Hay que inscribirse previamente o cómo es? Sí, las entradas están a la venta, tenemos dos puntos de venta, uno en la terminal de transferencia local 13 y otro punto de venta en La Rioja 2334. También por redes sociales nos podemos buscar y coordinamos la entrega de las entradas. Claro. Exacto. Abierto a todo público. Es abierto a todo público. En las redes sociales es ecoa.posadassemanal. Y algo muy importante, es a total beneficio de la casita de creación. Y también invitamos que a todos los que compren las entradas y vayan, que lleven un juguete porque también va a ser donado a la casita de juguetes. Esto es un desafío que tienen los estudiantes de primer año y la misión de nuestra escuela es entrenar coaches en servicios. Entonces, este hecho de armar una conferencia que sea abierta a la sociedad, también tiene como la misión de llevar servicio y demostrar que podemos ser posibilidad para otros. Entonces, desde ese lugar es que compartimos todo lo que sea la ganancia, vaya a un fin solidario. Que tenga este espíritu de participación. Estaba la última que les pregunto. No necesariamente el que estudia en la escuela de coaching ontológico lo haga para ejercer, para trabajar de coaching ontológico, digo, ¿no? Quizás para favorecer su lugar de trabajo, su familia, en fin. Bueno, yo tuve el placer, porque realmente es hermoso poder hacer la carrera y transcurrir la carrera con mi pareja, con mi marido. Mi marido es de profesión camionero y cuando nosotros ingresamos a los dos nos fascinó poder hacerlo juntos porque justo las distinciones conversacionales, el abordaje emocional, todo lo que conlleva una pareja, hijos. Y él me dice, mira, yo no sé si lo quiera ejercer porque amo mi profesión, pero para mí y para lo que voy a poder abordar con mis compañeros de trabajo, en mi trabajo, y justamente lo que le hace es empoderarlo a él. Y a nosotros como pareja nos empoderó muchísimo. ¿Por qué? Porque nos paramos a conversar desde otro lugar. Y él no ejerce como coach. Y le encantó la profesión para él, para su vida, para sus relaciones con su familia, en su trabajo, con sus hijos, sus nietas. Exacto.